Este es el último 17 de agosto Que me toca cumplir esta tarea Coincide además con los 40 años de continuidad institucional en la Argentina Se lo ha buscado sintetizar, resumir diciendo que son 40 años de democracia Yo creo que la democracia plena es algo más profundo Que no la hemos alcanzado aún de todo Personalmente creo que la democracia profunda es mucho más que ausencia de dictadura Pero indudablemente hemos tenido una continuidad institucional que es valiosísima Siempre fue que a San Martín hubo una manera de construir la historia de nuestro pensamiento De nuestra educación Que lo puso en el lugar del padre de la patria De quien nos expresaba a todas y todos Porque era una persona que estaba despojada de valores políticos Yo considero que no es así Desde luego que, como decía el ministro donador recién San Martín, a lo que siempre se rehusó Es a aplicar el odio entre los argentinos La violencia, la sangre Para resolver problemas políticos internos Eso es fundamental Pero eso no quiere decir que no tuviera profundos valores políticos Que guiaron su accionario Un fue gobernador de Cuyo Pero además Practicó La distribución de la riqueza Porque él expropió grandes fortunas De familias patricias mendocinas Para construir el ejército de liberación Él practicó la multiculturalidad y la integración social Cuando rescata al ejército del norte Y construye el ejército de los Andes A ese ejército le integraron Criollos, pero le integraron mestizos Le integraron indígenas Le integraron afrodescendientes Y practicó El federalismo más profundo Porque cuando Hizo falta Desoír y desatender Instrucciones De la oligarquía del puerto de Buenos Aires Lo hizo en función de los grandes objetivos De la integralidad del territorio nacional Y procesó el valor de la integración latinoamericana Porque tanto él Como Higgins Como Bolívar Como Sucre Sabían perfectamente Que era imposible liberar Una parte de nuestro territorio Hasta que no Fuera liberada la totalidad De nuestro continente Y todo eso cruzado por la ética Y todo eso cruzado por la idea De la soberanía Que tiene tanta proyección en el presente Y yo Hay algo que he aprendido también En estos cuatro años Como lo demostró la práctica Cuando hay una contraparte Que defiende intereses contrarios a los nuestros Por más poderosa que sea Si nos ve plantados En valores inamovibles Sabe que de ahí No nos vamos a mover Que no nos van a sacar No nos presiona No nos pide concesiones Eso nos fortalece En la negociación La soberanía Es una decisión política Pero antes que una decisión política Es un estado espiritual Es un estado del alma Es sentirse Saberse Creerse Soberano Porque también utilizando Un concepto Que se le atribuye a San Martín Por más poderosa que sea La contraparte Que tiene objetivos distintos A los nuestros Siempre se la ve más grande Si se la mira de rodillas Por eso Rescatemos esa enseñanza De estar siempre de pie Defendiendo nuestra soberanía ¡Gracias! ¡Gracias!